Venimos a celebrar una obra, una obra que tiene que ver con agua potable, con alcantarillado, que tiene que ver con las necesidades básicas de colonias que en mucho tiempo han estado olvidadas. Y aquí está el señor Gobernador Constitucional, César Duarte, para apoyar a Juárez. Por eso me da gusto recibirlo, pero además reconocerle, señor Gobernador, la decisión que tiene para estar con los Juárez. Gracias. Hoy les puedo decir, hay una relación muy directa entre el Gobernador y un servidor. Y vamos a hacer todo, todos juntos, en la medida de las posibilidades de los recursos que tenemos para solucionar los problemas.